Tengo una marca. Quiero lanzar mi comercio electrónico. ¿Qué es mejor? ¿Que abra mi tienda propia o que utilice los marketplaces para vender? Entiendo que no son excluyentes. ¿Tú qué harías? Esa pregunta está interesante. Gracias. Todo va a depender de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esto no es un roadmap a seguir porque Camilo Pina no. Todo depende también del poder de tu marca, el shopper que tú tienes, el tiempo de producto que vendes, porque es muy distinto yo empezar a vender, a poner algo, muebles de armado, do it yourself en casa, cuando la cantidad de productos que se venden en los grandes retailers como Olímpica, como Jumbo, como El Éxito, digamos que ya hay demasiada oferta. Entonces, ¿qué es lo que te va a diferenciar? Lo que sí recomiendo yo es jugar en los dos frentes. Luego hablaremos de pronto un tema de recomendaciones de qué hacer primero, qué hacer segundo, cómo organizarse. Pero la parte de la estrategia de vender de cara al público, yo la haría si mi marca ya es reconocida, si mi consumidor final ya me conoce, conoce mis puntos de venta, tengo buena atracción en las redes sociales. Ahí te diría, son buenos indicios para tener tu propia tienda. Si de pronto eres un modelo de negocio, te voy a poner un ejemplo, estas sillas. Si yo estas sillas es mi marca y yo se las vendo solamente al mundo B2B, a empresas o instituciones. Y nadie me conoce, yo me iría primero por el Marketplace. Pongo mi marca en los grandes portales de tráfico y de sesiones de los colombianos, que lo compren, voy haciendo nombre, voy testeando qué producto se vende más, cuándo es una buena promoción, cuándo me quedo con el producto simplemente porque no se pudo vender en el mundo B2B, pues qué es el Marketplace. Y voy aprendiendo y voy mejorando para cuando vayas a llegar en vivo hacia mis consumidores. Ok, yo tengo ahí una analogía que suena bastante básica y es en el mundo offline. Si tú vas a lanzar una marca, pues puedes abrir un punto de venta en una esquina en tal dirección y allá mirar y empezar a pedalear cómo le haces y haces que la gente llegue y no quiere decir que no lo puedas hacer. O la otra, pones un local en un centro comercial, pues va a haber una responsabilidad del centro comercial de generar tráfico. No es tu responsabilidad, es del centro comercial. En el mundo digital, más o menos ese sería el beneficio. Totalmente de acuerdo. Y voy a compartir dos datos a nivel financiero. Ok. Lo más costoso para las compañías es el costo logístico, ¿cierto? En el mundo digital. Si tú te pones a mirar cuál es el porcentaje de peso ponderado de acuerdo a lo que estás vendiendo, normalmente en la mayoría de los sectores el costo logístico es más costoso que el costo de adquisición de un cliente o el costo de recuperación, etcétera. Ok. Y entonces eso es importante mencionarlo, no por la parte logística. Hay empresas que lo hacen muy bien para tener en cuenta, pero cuando hablamos del costo de adquisición de un cliente, el marketing que se hace para que alguien te compre es bastante, no es bastante alto, son uno o dos puntos porcentuales de pronto del valor de la transacción o de tu presupuesto de marketing como tal. Pero cuando vamos a decir que si yo estoy en un marketplace, me ahorro ese dinero y yo lo que hago es más bien trabajo un modelo de comisión con el marketplace, te estás ahorrando traer a la gente correcta porque un marketplace no te va a poner productos que no sean afines a ellos. También lo buscan como un valor agregado para sus clientes, una estrategia de long tail, de tener unos buenos productos, de buenos sellers, con buenas garantías y que sí le vayan a cumplir al consumidor. Entonces digamos que en ese orden de ideas, si yo fuera a lanzar una marca, inclusive yo me imagino que uno puede empezar a medir una cantidad de cosas, ¿no? Cómo reaccionan al precio, a través de un marketplace sería una buena opción, ¿cierto? Para mi gusto, sí.